En incertidumbre y atemorizado se encuentran los empleados y miembros de la Unión Sindical de Trabajadores del Estado que laboran en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en la sede Cali, ubicada en la carrera tercera con calle décima en el centro de la ciudad. Según Pedro Nel Sánchez Acosta, presidente de la Unión Sindical, el edificio presenta graves problemas, razón por la cual temen a que la estructura pueda colapsar en cualquier momento. En todo este término de tiempo, este es un edificio que se construyó para el Banco Central Hipotecario hace 66 años, nosotros como aduana lo ocupamos hace 20 años, más o menos desde el año 2000 y en el transcurso de este tiempo hemos visto afectaciones tanto en la estructura como también en la parte de mantenimientos, humedades, dilataciones, grietas que se han venido pronunciando cada vez más. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo a la Dirección Nacional es la intervención de este edificio en un término que garantice a los trabajadores la seguridad y a los usuarios del servicio también. Asimismo, el directivo sindical afirmó que el pasado 7 de febrero el edificio presentó un movimiento, el cual produjo pánico en las personas que se encontraban al interior del mismo. Por otra parte, indicó que una de las oficinas del despacho fue cerrada por daños en su infraestructura. Ya el 7 de febrero tuvimos un evento que considerábamos que era general para todo el municipio de Cali, sentimos un temblor en los edificios de quinto hacia arriba y evacuamos el edificio. Lastimosamente o afortunadamente, como dicen, no se trataba de un sismo, sino que simplemente fue un movimiento puntual en este edificio. La oficina que se cerró es la de documentación, notificaciones y de actos. El entrepiso queda entre la losa y el cielo falso, se inundó y presionó la caída de todo este material sobre esta área. De esta forma, empleados y miembros de la Unión Sindical continuarán realizando plantones para exigir garantías y proteger la vida de cada uno de los ciudadanos, que a diario se encuentran en las oficinas de la DIAN, donde trabajan más de 400 personas, de las cuales 280 pertenecen a la Dirección Seccional de Aduanas, 70 hacen parte de Policía Fiscal y Aduanera y 48 más laboran en gestión asistencial al cliente. A esto sumado los usuarios que ingresan y circulan durante la jornada laboral para resolver algún requerimiento competente de la entidad.